Noticias de Último Momento Hola que tal amigos, como están? Muy buenos días. Tenemos noticias de Último Momento. Vamos a hacer un contacto con Alberto Pérez que se encuentra en las cercanías donde se estrelló el avión de Aerocom. Alberto, cuéntanos por favor la última noticia. Bueno, Alberto Pérez estuvo hace instantes nada más en la recuperación de Minor Vidal, que era el noveno pasajero que se aguardaba encontrarlo. Y la noticia de hoy es que está vivo, sobrevivió, es el sobreviviente de este avión de Aerocom. Vamos a darles todos los detalles en instantes nada más de cómo lo encontraron, cuál es su estado de salud. Recordemos que el día de hoy, muy temprano, salieron los hermanos de Minor Vidal en busca de esta persona. Estamos mostrándoles imágenes exclusivas de lo que ocurrió esta mañana, cuando nuestro equipo de prensa acompañó al grupo de rescate. Y ahí ven ustedes, esta es la imagen en la que se lo encuentra a Minor Vidal haciendo señas para que lo vean. Ahí está, comienza a hacer señales con su camisa y el grupo de rescate lo avista. Imágenes exclusivas de P.A.T. que acompañó a este grupo para poder encontrar al único sobreviviente, Minor Vidal. Alberto Pérez, por favor, queremos saber todos los detalles. Gracias, ¿cómo está? Buenas tardes. Informarles que para nosotros también fue una alegría poder llegar en el momento preciso en que el señor Minor Vidal pedía auxilio, levantaba la mano con su chamarra, hacía señas a la cuadrilla de rescatistas del grupo de la naval de Trinidad, así como también a los Diablos Azules quienes participaron. Fue una búsqueda con suerte, podemos llamarlo así. El señor Minor Vidal está consciente, está lúcido, logramos conversar nosotros con él, nos acercamos, pidió agua al principio y después caminó porque tenía dolores en la costilla para poder acostarse. Si pueden escuchar, por favor, el reporte que hacíamos en este momento. Estamos pidiendo auxilio, que se lo puedo observar un poco golpeado, ensangrentado como se puede ver. Es un milagro, es un milagro, está con vida. ¿Ya no? Sí, sí, vamos. Este cae dos marineros y el que venga. Vájame, vájame. Vájame. Ya sal, ya sal. Así. Bueno, entonces, vayame. ¿Vas? Sí. Necesita atención médica, ¿no? ¿Cuándo logra sobrevivir, señor? ¿Cuándo logra sobrevivir? ¿Estás puesta ahora? Sí. Por favor. Hay que elevarlo. ¿Ah, elevarlo? ¿También un brazo? ¿También un brazo? Sí. Ya. No, ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Más en uno y quédese la ya. Alberto, vuelvo con usted, por favor, porque... Por calma, está mal. El señor Minor Vidal está en este momento recibiendo atención médica, por favor. ¿Avanzo, palda? Sí. Fue sacado con mucha calma por los dolores que tenía. Bueno, se lo ve muy malherido, Alberto, con heridas en el rostro, en la cabeza. Y ese es el instante en que lo rescatan. Alberto, ¿en qué lugar exactamente lo encontraron, Alberto? No tengo reluco. Alberto, ¿en qué lugar exactamente encontraron a Minor Vidal? Le tengo que decir de que el rescate de este hombre ha sido en la laguna Rosendi, a unos mil metros o un poco más del lugar del impacto del avión, donde sabemos nosotros el martes al atardecer o al anochecer, más que todo, se precipitó a tierra. Ahora, usted va a escuchar enseguida algunas palabras de él, cuando ya incluso lo reciben con aplausos, en instante nada más. Lo van a recibir con aplausos los otros grupos de rescatistas que esperaban en la banda, porque eran como 40 marines y diablos azules que llegaron al lugar. A Minor Vidal, una alegría de todos, incluso hubieron lágrimas de por medio de la alegría que se pudo observar en el momento de que se reencontraba con personas que habían ido en su resto. Bien, coronel, la buena hora. Está con vida, coronel. Necesitamos una camilla, coronel. Una camilla se necesita. ¿Concienda, don? Nos acomodaremos, tí. Ese es el momento preciso en que los recogen luego de llegar hasta la orilla del río. Todo el grupo de rescate que durante varios días, muchas horas, lo buscaron. Tenemos toda la declaración a propósito, la primera que hizo Minor Vidal, que la vamos a presentar en nuestra edición de Mediodía. En exclusiva, esa declaración, así como son también estas imágenes de forma exclusiva que podió conseguir nuestro compañero de trabajo, Alberto Pérez, estuvo en esta minuciosa búsqueda de este sobreviviente. Vamos a seguir escuchando el ambiente de este impresionante rescate que le estamos mostrando de Minor Vidal. Minor Vidal, Minor Vidal ha sido rescatado por la Armada Boliviana. Gracias a nuestros marinos, nuestros labos azules, instrucciones de nuestro Comandante General de la Armada, de no parar ni un minuto en la búsqueda de sobrevivientes. La caridad, la familia los pora. Ayer su hijita en el aeropuerto gritaba, ¡Quiero ver, viva mi papá! ¡Quiero ver, viva mi papá! ¡Aquí está, vivo su papá, niña! Bueno. Señor, ¿cuál es el concepto con una palabra después de que te ha pasado? Jesús, está despejando. Tengo que traer, que es un milagro. Gracias a Dios. ¿Cómo lograste sobrevivir, mi mamá? Es difícil de traer, todos están muertos. ¿Qué es el impacto? ¿En qué? No hay un milagro. Toda la declaración, toda la entrevista, usted la va a tener hoy en exclusiva en nuestra edición de Mediodía, en P.A.T. Esta es una muy, pero muy buena noticia dentro de la tragedia que ha suscitado. Recordemos que el avión de Aerocom salió de Santa Cruz hasta Trinidad y fue, llevaba a nueve personas en ese momento, en ese vuelo, de las cuales, lastimosamente, ocho personas fallecieron y esta es la única persona sobreviviente. Estamos hablando de Minor Vidal, que está vivo y vamos a dar a conocer todos los detalles en la edición de Mediodía. Gracias a Dios. Vamos ahora hasta Trinidad, donde Jenny Ocinaca está en el hospital donde atienden a Minor Vidal. Jenny, por favor, usted está con los familiares. Así es, de nada, vamos a pasarle para P.A.T. a doña Mariela Llanos. Está prácticamente emocionada de haber encontrado a su esposo. Él ha llegado al hospital Cosmil. En ese momento acaba de entrarse nuevamente donde está su esposo, que ha llegado, ha bajado de un vehículo del grupo de rescate. Están prácticamente los familiares, los rescatistas, la ministra de Defensa, en puertas donde ha sido ingresado la atención de emergencia para que le hagan una revisión completa. Él tiene parte del rostro un poco lastimado. Estamos con el hermano a quien vamos a pasar el teléfono de Anara a nivel nacional. Ustedes están contentos, muy cortitos, para demostrar que es un milagro lo que ha ocurrido. Por favor, estoy con otra cosa. Hola. Un poquito. Se cortó. Sí, no, hable nomás. Hola, hola. ¿Qué siente haber encontrado a su hermano? Hola, Dobri. Te hablo ahorita, querido. Está todo bien, todo bien. Anara, como escucha, ellos están prácticamente ocupados, haciendo llamadas. Van a trasladarlo a Cochabamba en un avión de Aerocom para que puedan atenderle a una clínica particular y hacer toda la revisión. Están varios familiares, las dos hijitas del señor Vidal, quien va a ingresar a ver a sus papás. Estamos también con su hermana, quien le ha dado gracias a Dios por lo que ha ocurrido, este milagro tan hermoso de Anara. Ahora vamos a pedirle, por favor, que nos hables unas palabras para P.A.T. a nivel nacional. Háblemos. Amén. Esto realmente es un milagro de Dios y darles a conocer de que Dios existe. Dios existe, que solamente tenemos que perseverar, no desmayar. Él nos ha probado nuestra fe y nuestra fe no ha desmayado. Y ahí tenemos el resultado de que Dios ha contestado nuestras oraciones. Como dice su palabra, si dos se pusieran de acuerdo creyendo, Él contestará, y no solamente dos. Ha habido toda una multitud, toda Bolivia se ha puesto de acuerdo en orar, en creer, y en perseverar y esperar en la obra del Señor. Y tenemos el resultado tan maravilloso. El milagro vivo, un milagro vivo de que Dios está vivo, no está muerto. Y aliento a que todos nos volquemos al Señor en el nombre de Cristo.